El BOE publica la autorización para la venta de test de antígenos en las farmacias. Así, los ciudadanos que lo deseen podrán adquirir la prueba de autodiagnóstico sin necesidad de acudir al médico. Una medida que favorecerá la detención precoz de casos de COVID y que reducirá la presión en la asistencia sanitaria. La verdad que era una medida que llevábamos tiempo esperando porque facilita a la gente de a pie el tener una prueba de detección al alcance de la mano, al alcance de su farmacia, a un precio bastante más reducido que lo que se está pagando hasta ahora en los laboratorios. Y yo creo que con la incidencia que tenemos actualmente era una medida bastante necesaria. Juan Manuel nos cuenta que el coste de estas pruebas rondarán entre los 7 y 10 euros, ya que no hay fijado un precio de venta único. Con los test de antígenos a día de hoy no hay precio fijado, entonces lo marca un poco el proveedor, el precio que marque el proveedor. Yo creo que con el paso del tiempo, conforme se vaya agilizando y aumente la oferta, los precios irán cada vez ajustando más al mercado. Y ahora mismo rondan entre 7 y 10 euros, creo que he escuchado, decía la ministra más o menos, y es correcto. El test se puede realizar en una casa particular siguiendo las instrucciones que dicta el fabricante de manera escrupulosa. El kit está formado por cuatro utensilios, el bastoncillo o hisopo, el líquido reactivo, un tubo y el dispositivo que nos indicará el resultado de la prueba. Trae el hisopo para introducirlo por la nariz, por la cavidad nasal, trae el reactivo, trae un cassette, que al fin y al cabo es el que nos va a decir cualitativamente si es positivo o negativo. Y ya está, es una prueba muy sencilla. Se introduce por la vía nasal, se echan unas gotitas para diluir el contenido y después esas gotitas se vierten sobre el cassette y esperamos unos minutos hasta ver el resultado. Es bastante sencillo y al ser un test de autodiagnóstico viene perfectamente explicado para que la gente lo pueda realizar en su casa. Una vez tomada la muestra y realizado el test, el resultado tarda aproximadamente 15 minutos. Es positivo si aparecen dos líneas y negativo si aparece solo la línea de control. Precisamente una cuestión que preocupa al sector sanitario es la comunicación del positivo al sistema de vigilancia epidemiológica. En este sentido, García asegura que las farmacias se han ofrecido a colaborar con las autoridades para poder participar en la notificación de resultados a Sanidad. Desde los colegios estamos intentando que Sanidad nos habilite en una forma protocolizada para nosotros desde las farmacias simplemente el paciente nos lo comunique y transmitírselo a Sanidad para que entre dentro del sistema sanitario ese positivo. Por último, es importante saber que esta prueba es solo informativa para la persona. No servirá para viajar ni para sacarnos el certificado sanitario. Para ello es necesario un resultado negativo acreditado por un laboratorio.